¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí Poncho Roox, como siempre un videíto más al canal, como siempre todos nos vemos desde el multiverso. Sí señores, porque ya salió la nueva temporada donde vamos a poder encontrar que ya llegó clasificatoria y podemos estar viendo los panes donde vamos a estar subiendo y aparte nos van a dar, perdón, skin exclusivos dependiendo cuando vayan subiendo clasificatoria. También va a haber en la tienda un evento de Juegos Olímpicos donde dependiendo que vayas consiguiendo los tokens de eso vas a ir desbloqueando trajes olímpicos ya que vienen las olimpiadas, creo que esta semana o la otra. Tenemos ahí el camino al Saburái que viene el nuevo pase con Samurai Jack, va a ser el pase, esa caricatura que venía en Cartoon Network, muy seria la caricatura, no es como otras de Cartoon Network, es muy chida Samurai Jack, ahí lo tienen. Tenemos ahí que empieza la temporada 2 de la batalla, para que subas, subas en clasificatoria, así te llegue. Dice por acá, Mil Gremium, nuevas variantes y cosas así que te va a dar el pase. Tenemos las tiendas de eventos, son nuevas, ahí estamos viendo a Cerebro, ¿por qué sale Cerebro allá atrás? No lo sé. La tienda de eventos son nuevas para la temporada 2, ahorita las vemos, ahorita reaccionamos, tenemos bienvenido al regreso y lo de siempre. Entramos, ya vemos que ahí ya tengo yo a mi guasón, a mi Batman que ríe, antes de picarle aquí, porque está igual, entrando aquí está igual todo. Tenemos las fisuras y todo lo demás. Vamos a peleadores, ojo, aquí ya sale el Samurai. Pero aquí dice, mira, ya tiene algo ahí que dice 1 vs 1, ah, cada personaje va a salir por clasificatoria separada, no te creo. Pero tenemos ahí los cosméticos, son los que había sacado hasta la fecha, ahí para que los vean rápido. Ahí le pueden pausar para ver qué es lo que desbloquea la temporada 1. ¡Épale! ¿Cómo que me ponen a Batman y a Superman? Yo no sabía que los tenía, tal vez los conseguí en la tienda cuando compré unos trajes bellos. Tenemos ahí las insignias estas, que fue las que hice 3 de 4 en oro, hice una en plata de esas 4, entonces por eso tengo 4 de plata y 3 de oro. Bueno, tenemos acá las insignias, pero bueno. Vamos al pase de batalla y aquí está el nuevo pase de batalla con Samurai Jack, que te dan desde un inicio. Está súper genial, mira nomás cómo se ve, para que lo compren y lo consigan. Yo al rato lo compro, gente, me va a dar mi tiempito, voy a estar subiendo y luego ya lo compro. Ahí está, pero tenemos un nuevo fondo de perfil, tenemos ahí la nueva skin del personaje de Steven Universe, tenemos una nueva insignia, tenemos 100 de Glemium, tenemos 50 tokens de planeta tomado. ¿Qué es eso? Ah, es un ícono de perfil, es un ícono de perfil, creí que era otra cosa. Tenemos acá un ícono de perfil de Samurai Jack, tenemos acá un skin muy sugerente de Black Adam, donde se le ven los cuadritos y andan en chonino solamente, ahí lo tienen en un taparrabu. Después nos vamos para acá, más Glemi, que aquí te dan 200, tenemos acá un fondo, oh, este está con ganas porque da referencia a las primeras caricaturas de la primera de... ¿Dónde es Scooby-Doo? ¿Dónde estás? Ahí está, señores, Scooby-Doo, a ver si ya ponen a Scooby-Doo, un perfil, uno de perfil de Acme, tenemos el bailecito referente de Samurai Jack, está súper genial. Tenemos aquí el nuevo traje de Steven Universe, color rosa, enseñando el ombligo. No sé por qué hay muchos, o sea, yo sé que a muchos niños les ha gustado esta caricatura, pero de todas las que están en el juego, es las que me dan más cringe, no sé por qué. ¿Cómo va a tener un cristal en el ombligo, güey? No sé, se ve raro. Tenemos acá, este, eso, tenemos eso de acá, 7 Glemium, tenemos el skin de Bugs Bunny Detective, que salió en un video que salió contra el... El agente Smith, tenemos este nuevo emoji que vas a poder hacer cuando pelees con alguien, nueva insignia, cuando saques a alguien salga el águila, nueva imagen de perfil, 100 de Glemium, este, bueno, nueva insignia, tenemos ahí para cuando saques a alguien también, nueva foto de perfil, tenemos nueva insignia del guasón, ojo esto, ¿a poco es pixelado? ¿Por qué se ve tan pixelado? ¿Es así? ¿Así es esto? ¿Es esto? Se ve muy pixelado. Tenemos nuevo traje de Gizmo, nuevo traje de Gizmo, está muy bonito, eh, para tener ya uno, porque creo que no tenía ni uno de Gizmo. Tenemos ahí una nueva de Batman, dándole con el DS. Tenemos, eh, para cuando saques a alguien salgan las Scooby Galletas. Están dando muchas referencias a Scooby-Doo, ¿será que ya viene pronto Scooby-Doo? Este, tenemos ahí nueva insignia de Hora de Ventura, no he visto ese personaje antes, pero bueno, ahí tienen Dios de las Fiestas. Tenemos el nuevo, de este, para cuando sacas a alguien, pero de, de, de los Juegos Olímpicos, nueva insignia de Harley Quinn. Tenemos un emote, una animación ahí para Black Adam. Últimamente le están dando muchas cosas a Black Adam, ¿será que está muy chetado? Tenemos ahí otro más de sacada de, de los Juegos Olímpicos. Tenemos un traje ahí de Jake, de Randy Potter, ¿no? Se llama, está bonito, está bonito. Tenemos ahí, este, otra insignia. ¡Oh, esa detrás está chida! Así la sé. Ya escupí toda la pantalla, güey. Tenemos acá un nuevo emote para el Banana Guardia. Tenemos otro de sacada de pintura, de épico, expulsión. ¿No? Está chido, sí, está bonito. Tenemos un nuevo traje de Príncipe Hotbot, de Finn, ¿no? Se llama este. Este, pero que, está ahí como un gorrito de zorro, ¿verdad? En el caso de aquí no se nota, pero ya en pelea puede ser que se note mal. Y esto, el fondo de la, de la luna ahí gritando. Esto está bien. De ahí nos vamos ya a la última página, donde tenemos una imagen de perfil que muchos van a creer, pero del guasón. Si ponemos esta y la de la temporada pasada, esta es de las mejores que, que puedes tener en tu perfil. Está súper genial. Eh, tenemos acá, para cuando saques a alguien, ¿no? De expulsión, exactamente. Y mira, el Superman, Superman negro con pelo largo, güey. Superman, eh, oscuro o Superman, no sé cómo se llama este Superman. Se llama, traje regenerativo se llama. ¡Oh, está chetado, está chetado! Tenemos ahí, cuando saques a alguien, de agente de furia, ¿ok? Este, señores, es un meme, es un meme que puedes poner para burlarte de los demás. Pero no sé si recuerdan que hay un meme de unas chicas donde le hace así. Hay una chica, güey, que el otro está así con cara de no sé qué, y ella está reclamándole a alguien bien enojada. Es un meme que existe, y aquí lo quisieron recrear, pero con la Mujer Maravilla y Harley Quinn. Y bueno, tenemos esta foto de perfil, que creo que debieron haber puesto aquí, pero la de, o el guasón creo que se ve mejor que esta. Y ya después aquí tenemos meme, y el traje principal del pase, que sería este traje de temporada 2, que sería lo máximo que te podrías llevar en el pase. Ahí para ver quién lo va a sacar. Tenemos que todavía está este durante seis días, ¿ok? Tenemos este que ya lo completé, también todavía durante un día. Oye, ¿este durante seis días más? No sé si iba a acabar en un día. Ojo con eso. Tenemos aquí lo de clasificatoria, donde vas a poder conseguir dos diferentes trajes. Depende de cómo vayas subiendo, ¿ok? Acá están las recompensas. ¿Cómo le doy para atrás? Ahí está. Y bueno, tenemos acá un evento, donde vamos a poder conseguir una insignia, tokens de estos de campaña y crujiente, XP, ¿esto qué es? Una banderita, ¿ok? Y aquí te dan una de estas para poder conseguir ahí en la tienda. Ok, acá te dan más, mira, para poder conseguir y canjearlo en la tienda del día de las olimpiadas. Ojo, ojo con esto. Tenemos en dos días avance poderoso con 100 de Glemming que te van a dar. Pero acá se abre en seis días los drones de circuitos. Y vemos ahí que hay un personaje que pareciera que sí es este, el guasón, pero se ve diferente. Ok, nos vamos a misiones. En misiones, ahí están las nuevas misiones para poder hacer todo lo que tenemos. Ok, ahí de todo un poco. A la madre, hay un chorro de misiones, ¿eh? Hay mucho que hacer ahorita. Hay mucho que hacer. Y tenemos tienda, ojo con la tienda, el pase de batalla mero arriba, 950 Glemming. Tenemos acá cosas, mira, acá te venden ya el de este, o el traje de él, en el que viene ya sin camisita. Tenemos acá, este, que te venden directamente el traje, ¿ya vieron? Te venden directamente el traje de olimpiadas. Acá también. Pero sí le damos para abajo. Acá, mira, cosas baratas, lo de Bot Bonny. Se supone que si le damos para abajo, aquí está, mira. Y si tienes la medallita esa que tienes que conseguir, acá lo puedes desbloquear. Espérate un momento. Tenemos Shinde Glemming. Tenemos ahí a Marvin. Las dos versiones. Ah, para conseguir al personaje Marvin también lo puedes conseguir. Lo que yo no entiendo. Aquí, mira, tenemos para conseguir a LeBron. Pero, este vale 1500. O sea, este no se puede conseguir con medallita. Lo único que puedes conseguir con medallita es el de Marvin, el de Tommy Jerry y los personajes. Pero el traje de Aria, que está súper genial, solamente es comprándolo. Solamente es comprándolo, gente. Ok, pero puedes comprar este o puedes comprar el de acá arriba, que vale 2000. Y te viene ya con el personaje, te viene ya con este. Es mucha lana, papá. Mira, ese está genial. Ok, y el de acá, el de Aria, 2800. Mira, el de Aria viene con Marvin y todavía Aria. Entonces, ahí ustedes sabrán cómo lo quieran conseguir. Por el momento es el evento que está. Esta es mi trayectoria. ¿Por qué me está diciendo todavía que tengo alerta? Ah, mira, señores. Se quedó todavía el guasón. Todavía que yo le metí para conseguirlo. ¿Quién sabe hasta cuándo va a estar? Porque dice aspecto exclusivo. ¿Quién sabe hasta cuándo? Todavía están los de prestigio de la temporada pasada. Yo tengo que sacar esos, los antiguos. Para luego los nuevos, que tenemos un emote ahí del perro. Tenemos la sonrisa del guasón, que está genial. Tenemos... ¡Ojo! La Mujer Maravilla Dorada. Ahí para conseguirla. Y luego, en los especiales de esta temporada. Rick y Morty Robots de batalla. Ojo, Morty en traje robótico. Y el de... Mira, el de Rick está genial. Ahí está. Eso es lo que tiene esta semana, gente. ¿Cuál es la que me dice que tengo una alerta todavía? Acá abajo. ¿Hay nuevas cosas acá? No sé. No, ya. Se acabó. Eso es lo que hay, señores. Ahora, lo único que nos queda es seguir subiendo en clasificatoria. Espérate. Sientamos a fisuras. ¿Todavía están las fisuras? ¿No las han cambiado? Mira. Temporada 1. Temporada 2. ¡Ojo! ¿Todavía puede ser temporada 1? Para los que no terminaron la temporada 1, gente. Todavía pueden hacerla, gente. Y conseguir... Bueno, es que la temporada 1 todavía está saliendo. Porque el evento de fisuras, este que está acá, todavía está por 6 días. Entonces, para los que le faltaron, hacer jefes, gente. Vengan a mis directos. Díganme que los ayuden. Una de esas les puedo ayudar. Porque tengo algunos jefes, otros me los ayudaron a algunos otros. Y la temporada 1 todavía podrían hacer. Pero, acá está la temporada 2. Vamos a ver si sale alguna animación. Si entro. A ver. Porque a veces sale una animación cuando entran, ¿no? Vamos a ver para ver si va a salir en el video. A ver. No. No salió animación. Tal vez tengo que empezar la batalla. O tal vez llegando al jefe. A ver. Pero vamos a ponerle aquí. ¿Son moradas? No son... ¿De qué color son estas? ¡Amarillas! ¡Yo no tengo amarillas! Vamos a pelear con Samurai. Que te lo prestan, aunque no lo tengas. Fantástico un Samurai. Es la variable innecesaria de mi escape. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Ok. Vamos a ver. Y ahí está. Vamos a ver. No me puso cinemática. Pero bueno. Nomás vamos a pelear en esta. A ver. Ya para terminar el video. Para ver cómo se pelea con el nuevo Samurai Jack. Disculpa por lo que debo hacer. A ver. No, este va a estar fácil. Pero es que no tengo gemas de este. Ok. Se me escapó. A este se lo están poniendo facilito. Por mí. Y ya puedes hacerlo de uno. O puedes invitar a un amigo como antes. A ver. Ahí está sacado uno. ¿Será que ya las cosas son fáciles? Y ya se lo están poniendo más. ¿Cuántas están super fáciles? Mira. ¡Ehm! Esta está todo facilita. Y ya vi en ese movimiento. ¿Qué huele cochón? Te vientos para arriba y luego le dan un ataque a ese tipo Street Fighter. En el aire. Ah, ese tampoco no lo había hecho. A ver. ¿Ese cuál es? Afecate. Un golpe de codo. Y ahora ya nomás vamos a sacarlo para terminar este directo. Y luego este video. Vamos a ver. ¡Muérete ya! ¡Muérete! No le doy. Ahí está, gente. Y trae su propio emote. Levantar la katana. Súper genial. Pero bueno, gente. ¿Ustedes qué opinan de la nueva temporada? Yo seguiré echándole ahí ganas. Díganme en los comentarios qué les pareció. Ya ya nos están dando las gemitas. Y pues nada. A seguirle echando ganas. Díganme en los comentarios. Y venganos al directo. Acá andamos. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, bye.